Mati, ¿tú eres ecuatoriano? Ecuatoriano ¿Y cómo decís americano? Americano ¿Qué? ¿No te escuché? Americano Pero fuerte No ¿Por qué? Ay, ya te olvidaste, de verdad ¿Cómo, cómo? Americano Americano, ¿así? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Es una pelúcula que lo enseñó la profesora de mi papá cuando era feo ¡Aaah! ¡Está bien, muñeca! Yo sí puedo decirlo Americano No puede así A ver, dime, pero es que yo no te escucho Mira, sí, Americano 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 Es Americano A ver, a ver, pero dime, bandera, a ver Bandera Americano Así es Ya, ya me aprendí A ver, a ver, a ver He Maxo A ver, a ver, a ver